Música Todo está perdido, ya no tiene sentido El único remedio que ve que es suicidio Quieres escapar de tu realidad No puedes detener lo que está por suceder Todo está perdido, ya no tiene sentido El único remedio que ve que es suicidio Quieres escapar de tu realidad No tengo remedio de ver, se olvide decir No luchar, actuar, pensar y no creer El tiempo no lo puede detener Luchar, actuar, pensar y valorar Lo único que quiero es extrañar Luchar, actuar, pensar y no creer El tiempo no lo puede detener Luchar, actuar, pensar y valorar Lo único que quiero es extrañar Llego nuevo chico, me encuentro muy vacío Tengo miedo, se rompo mi camino Tienes que entender que no todo va a estar bien El único remedio debe ser suicidio El único remedio debe ser suicidio Llego nuevo chico, me encuentro muy vacío Tengo miedo, se rompo mi camino Tienes que entender que no todo va a estar bien El único remedio debe ser suicidio Luchar, actuar, actuar, pensar y no creer El tiempo no lo puede detener Luchar, actuar, pensar y valorar Lo único que quiero es extrañar Luchar, actuar, pensar y no creer El tiempo no lo puede detener Luchar, actuar, pensar y valorar Lo único que quiero es extrañar El tiempo no lo puede detener Luchar, actuar, pensar y no creer Lo único que quiero es extrañar Lear, actuar, pensar y valorar Lo único que quiero que pueda